La Fundación Pausa Urbana Esa plataforma se presta para que desde Forjadores Viven la Cultura aprovechan el espacio de la plaza para lanzarlo, ¿verdad? Es una gran mixtura de todos los colectivos que mantienen este espacio público, esta plaza. Es que es necesario que las personas se reúnan a seguir tomando los espacios públicos y todo bajo los parámetros de la convivencia y de la armonía. ¡Fuerte el aplauso para el día de diversidad! ...de Aswin Bol, Asociación Cultural de Swim y Bolero Costa Vicente. ¡Fuerte el aplauso de todos! ¡Fuerte el aplauso! ...de Aswin Bol, Asociación Cultural de Swim y Bolero Costa Vicente. ¡Fuerte el aplauso! Hoy estamos de fiesta, realmente ha sido una celebración muy hermosa porque sintetiza lo que buscamos hacer, tanto el programa Forjadores como la Dirección de Cultura en el sentido de permitir que se muestre la riqueza de las manifestaciones culturales. Y cuando llegué a encontrar este ambiente, en realidad me maticé muchísimo porque, o sea, la música, ver a esta gente bailando, la buena vibra, incluso el público involucrándose, me está gustando muchísimo en realidad. Apropiarse como de los espacios públicos y volver a traer la seguridad, digamos, a estos lugares donde uno podría venir a disfrutar en la noche también. Entonces es un muy buen punto de encuentro para conocer y disfrutar lo que trae la energía de la música al cuerpo. ¡Gracias!